... Esto es muy bueno, un anhelo que teníamos todos los que estábamos radicados en el Parque Industrial y bueno, ha llegado a su fin esta obra que va a ser muy importante para todo... no solo para el Parque Industrial sino para los barrios aledaños también. Todo lo que se trata de prevención es bueno y creo que estar el destacamento acá va a ser una prevención muy importante para tener seguridad, como la decíamos. Lamentablemente nosotros tenemos que recurrir a adicionales, a pagar un servicio para tener seguridad. Yo como empresario creo que no corresponde porque la seguridad es una obligación indelegable del Estado. Pero bueno, sabemos que hay que estar, hay que colaborar y hay que pasar este momento que necesitamos como sociedad, como país para mejorar y no hablar más de inseguridad.